Bueno, muchas gracias, así es, me encuentro con Luis Alberto Araya, el feliz ganador de este automóvil, bueno, de este 4x4 que regaló Credecop en la celebración de su 20 aniversario. Don Luis, ¿cómo se siente? Feliz, la verdad muy feliz, muy agradecido con Credecop por la promoción que ellos realizaron y haber tenido la suerte de ser pobrecido con el vehículo. ¿Cuándo se enteró? ¿Se enteró el mismo día? ¿Quién le dio la noticia? Sí, me llamaron, me llamaron para decirme que me han ganado el vehículo, Joel Araya, no lo voy a creer la verdad, y muy feliz la verdad. Bueno, y cuéntenos, ¿cuáles son algunos de los servicios que usted utiliza constantemente de la cooperativa? Por parte de Credecop, créditos, algún tipo de ahorro también, y hay un servicio bastante, bastante bueno, con un personal muy eficiente y sobre todo con mucho calor humano. Me alegro mucho, don Luis, que lo disfrute mucho, se lo va a disfrutar un tiempo, ¿qué va a hacer con el vehículo? Vamos a ver qué pasa, vamos a ver qué para Dios, a ver qué hacemos con él y agradecerle la verdad. Bueno, esta mañana Credecop hizo la entrega de todos sus premios a los ganadores aquí en el parqueo de Copeagri. Nosotros hemos preparado una información, veamos qué más piensan los ganadores de esta promoción. Muy bien, muy alegre, gracias a Dios, me tomó por sorpresa porque me llamaron por teléfono y no sabía nada, ni me había enterado de la rifa, de nada, nada. ¿Cuáles son algunos servicios que usted utiliza de la cooperativa? El servicio médico, el servicio de Credecop, de plazo fijo, prácticamente casi todos. Bien, muy feliz y muy alegre. Y cuénteme, ¿qué le parece el programa? ¿Cuánto ahorras? ¿Y cómo recibiste la noticia? Un amigo de mami, llamó a mami y entonces ya supo. ¿Y cómo la tomó la noticia usted? ¿Feliz? Mami me dijo, ajá, y en el tele salió, y también mami me dijo que me saqué un premio y que no sabíamos qué era, y después en el tele dijeron, entonces ya sabíamos. ¿Vas a usar mucho la tablet? Sí. ¿Estás ansiosa? Sí. El día de hoy, la Cooperativa de Ahorro y Crédito hizo la entrega de nueve premios más de esta promoción que se realizó con ocasión de la celebración del 20 aniversario. La idea es devolver a los asociados el gran apoyo que durante dos décadas le brindan a la organización. Cuando uno ve, cuando los asociados se pronuncian y dicen lo que reciben de Credecop, el servicio, hablaba uno de los clientes, la calidad humana, que eso es de las muchas cosas rescatables, la calidad humana que se ofrece aquí. Me parece que hay una satisfacción generalizada en todos nosotros los colaboradores de Credecop, en el Consejo de Administración, y lo más importante, en toda la clientela que nos visita a nosotros. Damos un mensaje a la comunidad y le decimos que siempre les tenemos presente, a los clientes, a la comunidad, y si usted revisa, lo que hacemos en el año son muchas actividades, muchas promociones, y tenemos pues una vinculación permanente con los asociados, con los clientes, con la comunidad, a través precisamente de diferentes proyectos de bien social. La entrega de estos premios se realizó en el parqueo de Copeagri RL la mañana del viernes 6 de febrero.